¡Aplausos! Por algo dicen que tiene cuerpo y alma de mujer Y pa' matar una pena solo tengo mi guitarra Y en cada una de sus cuerdas el corazón se me amarra Y en cada una de sus cuerdas el corazón se me amarra Tiqui tiqui, por ahí, tiqui tiquita, por ahí, a ver, tú me lo traigo, le da, y va, y va Cantar a la falsa entonar, la guitarra le responde, tumba, 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 la La guitarra le responde, tumba, 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 la Chile, chileino, como te querré Que si por vos me viniera la vida de la valer Chile, chileino, lindo como un sol A que me brinda un heredero, el chum conmigo en mi corazón Ayúdeme usted, compadre, pan y taro, viva Chile La fiesta de los orzales y de los rojos contigo Con su corredillera blanca Pucha, qué linda mi tierra No hay otra que se la igual, aunque la busquen con vela No hay otra que se la igual, aunque la busquen con vela Chile, chileino, como te querré Que si por vos me viniera la vida de la valer Chile, chileino, lindo como un sol A que me brinda un heredero, el chum conmigo en mi corazón